El tío ha venido aquí a fliparse, pero tío si ni siquiera sabes cómo colocarte Lo siento, yo vengo aquí con el talento, estoy harto de niñatos y yo aquí yo lo invento Tú lo inventas y yo soy aquí el cabrón, mira cómo vengo, te demuestro que yo soy mejor ¿Quieres hacerlo conmigo, pedazo maricón? Soy Barcenas porque me llevo tu inscripción Te llevas inscripción, primo ya muy rápido, hermano por cara morís de un modo trágico ¿Sabéis por qué se llama Luque Ibarra del Atleti? Porque para ganarme necesita padrinos mágicos Necesita padrinos mágicos, os vais a comer todos mis ritmos málicos Aquí vas a ver cómo podéis entrar el bucaque, os la vais a comer y os voy a poner en jaque Yo, yo, cállate la puta boca que eres un don nadie No sé de colocarse con esa napia, te colocas de puta madre Oye hermano, que a la coma no le ganas, te metes tanto cristal que vas a cagar ventanas No sé, nada, yo soy sincero, hermano, multiplícate por cero Me caes, te voy a quitar el puesto, que no sé colocarme encima de tu madre el misionero El misionero no lo creo, lo siento, pero aquí estoy a mi Rita Porque todos estos raperos han venido simplemente con sus rimas escritas Perfecto, y entonces yo, loco, loco, a la gente entonces yo lo dejo loco Mira cómo vengo, la boca te disloco, no saltes tanto que provocas un puto terremoto No digas nada, misioneros, que eso ya es muy patético Hermano, porque ahora mismo traigo el modo épico Cabronazo, ¿sabes? Traigo el réplico porque necesitas más misioneros para ganarme en México Dicen que necesitan más misioneros, pero hoy en este juego os lo coméis entero Soy el puto representador del puto mundo, hoy en mis picks os convierto en vagabundos O eso está muy guapo, pero vaya gilipollez Y está claro que demostro ser un maestro en la fluidez Ey hermano, que eres una zorra, porta, compórtate Tus padres no se pusieron la gorra Bien ERO i am gone ALEA motivating ¡jsue la 코AST que caotió la bridge Tipo Dicho 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 coc